Música Muy buenas amigos domingueros, soy domingueras, troll cual al aparato y bienvenidos un día más a mi canal Bueno, hoy traemos la tercera jornada de la Liga Interautonómica de OG6 de Silvices de Roa En esta ocasión peleamos lo que es la comunidad de Castilla y La Mancha contra la comunidad de Andalucía Y por la parte de Andalucía hoy traemos un invitado que es ni más ni menos que el amigo Luis Conti ¿Qué tal Conti? Hola, buenas tardes, muy bien, aquí dispuesto a comentar la partida Bueno, pues hoy vamos a traer lo que viene siendo esa tercera jornada que peleamos contra Andalucía El combate es yo mismo contra Solver, Alejandro Filiberto también conocido como Solver Y pues como hemos traído en esta vez, en la jornada anterior trajimos a M que era el integrante de mi selección Y esta vez pues he preferido tirar hacia la otra selección y comentarlo con mi grandísimo amigo Conti Que nos va a comentar así un poquito gracias a que él también es compañero de la misma selección Y además es el capitán de la selección de Andalucía Pues también a saber un poco lo que es el planteamiento de su propio jugador, de su selección Y comentarnos así un poquito el equipo y a la misma vez también comentar los combates Sí, me parece muy buena idea esto de comentar las partidas con el capitán o con algún compañero del equipo rival Esto creo que alimenta el espíritu amistoso de esta competición Sí, además que no es solamente comentar los de la propia selección Sino también un poquito tener feedback con la gente que es de más lejos Como es en tu caso, por ejemplo, que eres tú de allí de Sevilla Y tener ese feedback de ver el buen rollo que hay entre la comunidad de ambas selecciones O de todas las selecciones en general Efectivamente, tenemos que dar un ejemplo Eso es Pues cuando quiera vamos a ir empezando a comentar los dos equipos Bueno, el mío ya me lo sé Pero para comentarse un poquito más en fondo el equipo de Solver Si quieres empezar Bueno, pues Solver ha elegido para comenzar a buildear su team La core fantástica, como se le llamaba allá por 2014 Es un Pokémon tipo dragón, como Salami, en formato mega Como es un tipo hada Como es el Tapu Bulo, que es el Tapu elegido por mi jugador Y el Pokémon tipo acero, que es Ejiglas, que es muy bueno Que tiene un ataque muy fuerte Y además es unidad tipo normal y a tipo lucha El team lo complementa con un clima, en este caso Tiranitar Que impone la arena, que creo que es un clima muy bueno en este formato Con un Pokémon eléctrico, que en este caso es Rotomwash Que no es tan visto como en sexta generación En esta séptima generación Tapu, Coco y Zapdos Están quitando un poco el trono, ¿no? Del Pokémon tipo eléctrico Lo clashean un poquito, sí Lo único bueno que tiene realmente Rotom es que Puede evitar las intimidaciones de los terremotos Los ataques de tipo tierra Cosa que Coco, por ejemplo, no puede evitar Sí, claro Efectivamente, el Andalus es uno de los más usados En todos los formatos en los que se encuentra Y realmente para counter, para dañarlo, para quemarlo Es muy buena idea Rotomwash Y en el sexto slot nos encontramos a la reina del VGC Cresselia Capaz de imponer Speed Control con Easy Wind con Trick Room Y ya veremos el set que ha elegido Alex para este set Y nada, pues por mi parte yo comento a mi equipo Que en principio es Tapu Coco Politoed O sea, Tapu Coco como Tapu preferido Vamos, el tipo eléctrico, como hemos comentado antes Que es el que más se ve Junto con Zardos Luego ha metido a Politoed Para cubrir a ese Mega Magwile De esos ataques de tipo fuego Y junto a Gotitl, pues forman la parte Como la parte lenta, por decirlo de alguna manera Con la ayuda de Incineroar Y se cubren entre ellos tres Esa parte lenta del Trick Room Para intentar hacer muchísimo daño Precisamente con esa Mega, que es Mega Magwile Que hace muchísimo daño Y luego, pues por último, la sorpresa Podría decir Aunque ahora ese Primit ya se ha cambiado Ya no es Primit Pero en este momento Cuando estaba probando el equipo Metía Primit Que es un Primit Pescar Que precisamente estaba Porque me dan muchísimos problemas Los atacantes que metían Intimidate Como por ejemplo Landorus o Salamence Y caían de un puño de hielo Y además los atacantes de tipo acero Como por ejemplo Hitran Ferrozone Pues también me dan muchos problemas De una bocajarra También podían hacer bastante daño a ese Primit Así que esa fue más o menos la elección de mi equipo Puede ser una TESH muy interesante Primit tiene una muy buena habilidad Como es Defiance Y humor pull con ataques Como tú vengas dicho A bocajarro Puño hielo Pero es que también aprende Ida y vuelta Aprende Semilla bomba No recuerdo el nombre del ataque Aprende Gunshank Que en español Era Lanzamubre Lanzamubre también Muy bueno contra los Tapos Por ejemplo Y también aprende En este momento lo tenía Con Final Gambit Que lo tenía Con un punto menos de velocidad Que Coco Para que con la dupla De ambos ataques Siempre cayera un Pokémon O sea Al ser Scar Siempre podía llevarse Algún Pokémon por delante Bastante interesante Y nada Cuando quieras Pues vamos a empezar A ver el primer game Que ya lo tenemos por aquí Vamos a darle Así que vamos a darle aquí Y nada Le damos ahí al play Y vamos a empezar A ver si empieza Que se ha quedado Ahí está Bueno ahí aparece El entrenador Solberg Y vamos a ver Que tal el combate Vale ahí por mi parte Empiezo con Con Tabu Goko Eincineroar Y ahí Solberg Empieza con Cresselia y Rotom Ahí planto yo El Tabu Eléctrico Alex empieza con Alex empieza con Una lead muy Muy conservadora Bastante bulky Vale ahí decide Retirar a Rotom No se ve muy Muy cómodo Delante del Coco Y saca a Tabu Golo Y aparte le quita El campo a Tabu Goko Para que haga Muchísimo menos daño Yo creo que en esta situación Creo que tira el Z Directamente al Rotom Porque se ve que lo podía matar Y le tira el sorpresa Por si acaso Se quedaba Y atacaba Y ahí está El Z Eléctrico Que se lo tiré Hacia Tabu Golo Que ya que me quita El campo Y aparte Ser de tipo planta Pues le hace menos daño Aquí Alex hace una muy buena Predix Gasta tu Z En un ataque Un poco efectivo Y además Habiéndole quitado el campo Y además Recupera un poco De viva su propio campo Pues Bueno Creo que ha sido una jugada Bastante buena En total Ha sido una jugada Bastante defensiva Y además Tira el viento hielo Para ganar Speed Control Esa que una jugada Bastante conservadora Y muy buena la verdad Por parte de Solver Vale Ahí reduce las dos velocidades Tanto de Coco Como de Incinero Realmente no influye demasiado Pero si es Ese Bulu Es un poquito Rápido Como para superar A un Coco A menos uno Le puede hacer a Coco Bastante daño De hecho Es posible que Le dé KO Vale Ahí retira Solver A Cresselia Vuelve a sacar a Rotom Vuelve a Rotom Y aquí yo decía Pues proteger a Tapu Coco Porque no me fiaba yo De la velocidad De Bulu Y pues si acaso atacaba Pues podía atacar Con Incineroar Pues si acaso Se quedaba en el campo Y efectivamente Pues se quedaba con el Viteinio Ahí lo dijiste muy bien Creo que fue medio Medio combate ya El deshacerte de Tapu Bulu Sí Porque ya no tenía posibilidad De quitarme el campo Y realmente Aún así me beneficiaba yo Del propio campo Ahí me curó un poquito Con los dos Pokers Y por ejemplo Rotom no se beneficia De esa curación Del campo Y Cresselia tampoco Como veremos ahora Y Cresselia tampoco Efectivamente Que acaba de salir Vale ahí retiro yo Retiro a Incineroar Saca a Gotiter Ya para atrapar A los dos Se protege Rotom Creo que está bien pensado Es un Pokémon muy bueno Gotiter Gotiter permite Trapear climas Trapear campos Y aquí vemos la paz mental Sabe que no le puede Hacer mucho daño A Cresselia Con el Tapu Koko Le tengo que pegar Bastante con el Incineroar Para hacerle daño Y se planta un paz mental Bastante a gusto Lo único que ahora Se queda trapeado Pero como viendo Que no voy a poder Hacerle mucho daño Con ninguno de los Pokémon Prefiero tirar el botto Cambio hacia Rotom Que ya se había protegido Y vuelvo a sacar Incineroar Hay que tener seguridad En el bulk De Incineroar Para sacarlo Delante de un Si Veamos que el bulk Que tiene es brutal Si Tiene mucho bulk Aparte es a Solves Y en este mismo turno Planto el espacio raro O sea que ya me hago Mucho más Más rápido Debajo de ese espacio raro O sea que si acaso Le daba a partir Algún viento y hielo Pues no No me puede superar En velocidad Claro Son tus Pokémon Los que se benefician Ahora mismo Del clima Que impuso Alex En este caso Vale Aquí como sé Que es Rotom No me va a matar De otra hidrobomba Si me tiro el pulso cura Pues me tiro un pulso cura Y sé que puedo aguantar Mucho más en el campo Con ese Pulso cura Vale Le tiro ahí De Alex Y aquí Esta jugada muy buena También por parte De Solver Que me tira el intercambio Y la sombra trampa Ahora la tiene él O sea que ahora El que tiene la presión De quedarse en el campo Soy yo Y él puede irse Cuando quiera Aquí muy buena jugada Por parte de Solver Sigues tú en una muy buena posición Sabiendo el bulk Y el ítem De tu incinerroar Que puede tomar perfectamente Un hidrobomba Y junto con el heal pulse Junto con el pulso cura Puedes ir curándote Claro Bueno aquí le tiro refuerzo Y tiro el dark Lo que es el área de oscuro Porque el creceria Era lo que tenía que quitarme Porque si no No podía quitar Ninguno de mis pokers Del campo Y aquí Quizá no se veía venir El golpe Que se ha llevado Porque se volvía A bostear Solver Para ver si ha aguantado Un poquito más En el campo Con el creceria Vale ahí está Y apenas le quita Un 50% Le quita Si llega a eso Un 50% Pero gracias al pulso cura Pues vuelvo otra vez A rellenarme Y puedo volver a pegar Otra vez más Y recordar que tiene Viento y hielo Y seguramente Tengo un ataque psíquico Por lo que creceria Pues no tiene mucho daño Lo único que me pega Es rotom Ahí le planto otro El área de oscuro Y me quita a creceria Que era el que Me impedía poder cambiar A mí mismo Por la propia habilidad Del gotitel Así es que Una molestia menos realmente La verdad es que jugó Muy bien ese intercambio Y no me lo esperaba Para nada Vale ahí saca Aegislasolver Que ya es Su último Pokémon Yo aquí Me sentía Muy cómodo todavía Con Incineroar Aunque no tuviera ya La habilidad Ya me daba igual Porque realmente Ya eran los dos últimos Pokés Y ya vuelvo a tirar Otro pulso cura Pues para seguir Mantiendo Aquí solamente Rotom te toca Al Incineroar Prácticamente De los cuatro Pokés Es el único Que me puede Me lo puede tirar Vale tira un rayo Seguramente preveniendo Algún cambio Por si sacaba A otro Abuser de espacio raro Que efectivamente Tenía detrás a Magwell Pero no lo llega Saca en ningún momento Y se acaba el espacio raro Así es que saco A Tapu Coco Y pone de nuevo el campo Así que tiene ese Boost azador Boost que no tiene Rotom Ya que Debido a la habitación No se ve beneficiado Por el campo eléctrico Vale ahí me protejo Con Gotitel Y Solver tira Rayo hacia Coco Que como has dicho tú Pues no se beneficia De ese De ese campo eléctrico Y pues el El Agila Pues se decide A atacar Muy buena Predic Con Gotitel Pues no me puede llegar A pegar En otros formatos Gotitel no solía Llevar protección Aquí ha sido muy buena Esta Predic Es bastante buena Y aquí creo que Le hago otra Predic Porque se pensaría Seguramente que le atacaba Al Rotom Y en esta vez Precisamente Me cargo con el rayo Más el refuerzo Me cargo al Agila De un golpe Ya que está En forma filo Bueno ya Y aquí creo que Le queda poco Y Si aquí Abandonaré Porque cuatro Cuatro contra uno Bastante complicado Si la verdad es que Bastante doloroso Realmente Quizá He visto muy bien Las últimas protes Que se ha hecho Solver Lo que él no se esperaba Realmente Era que me cargara Grasalía de dos golpes Y el Gotitel Solamente con el pulso cura Y con el refuerzo La verdad es que Ha hecho bastante daño Al equipo de Solver Quizá Quizá no se esperaba Quizá eso No se esperaba Un Gotitel tan support Porque ya hemos visto Los ataques Tiene tree room Prote Refuerzo Y pulso cura O sea no tiene nada Para pegar Tiene un mobile pull Muy bueno Incluso lo he visto Con intercambio Con cambio banda Al propio Gotitel Efectivamente Lo que tiene Gotitel Es eso Un mobile pull Muy amplio A nivel de support Y pues puede Dar mucho dolor de cabeza Y a nivel de tumbarlo Pues Tiene O sea tienes que buscarle Las cosquillas A ese Gotitel Tiene menos Bull que Cresselia Pero sin embargo La habilidad es Para mi gusto Infinitamente mejor Porque como ya comenté antes Permite trapear Klimas Permite trapear Campos Permite Forzar el momento A tu favor Efectivamente Bueno pues Le vamos a ir dando ya Al segundo game Si quieres ya Vale Perfecto Pues nada Ahí le vamos dando Que se va a poner Enseguida Y nada Yo creo que Solver En este momento Tenía que cambiar El planteamiento Y la lead Porque vio Que el Cresselia Realmente no le ha funcionado Demasiado Y Incinero Le hace bastante daño Que es uno de los Pokémon Que le hace bastante daño Vale y yo repito Lead Y obviamente Solver cambia de lead Cambia a Tilanita Cambia a Tilanita Por el Cresselia Creo que fue el que sacó Anteriormente Y yo aquí Tenía Tenía una situación La cual Yo quería ver Pero ahora Ahora lo veremos Ahí se tira Retón protección Seguramente Intentando hacer Lo mismo que la otra vez Protegerse para Estalearme O sea Para verme el Z Que efectivamente Fui en el primer turno También otra vez Por el Z No esperaba que fuera A sacar al Bulu Ahora Eres decatillo fácil Z Primer turno En dos combates Seguidos Si la verdad es que Yo creo que no me lo pensé Demasiado Ninguno de los dos combates Creo que en el primero Incluso me lo pensé Más que en el segundo Pero en el segundo Dije es que El Tilanita No me presiona tanto Como para pegarle a él Y el Proton si Se podía proteger Pero al Tilanita Al golpear por el lado físico No se ve afectado Por el Sale con asalto Aquí Coco Evita el ataque Aquí un golpe de suerte Pero Creo que me lo como Por otro lado Porque retrocede El Incineroar Si si Se ha compensado Un poco Se ha compensado De tal manera Que creo que aquí Con el Incineroar Tire patada baja Y me cargaba a Tilanita O sea que es que Me hubiera matado Yo a uno de ellos Entonces es curioso Que no lo ha quitado Ni 50% A Incineroar De Agolancho Efectivamente Bueno aquí saco a Gotitel Porque Lo tengo que trapear Otra vez Y jugar yo Más cómodo Que Que él Así es que vuelvo a sacar Incineroar Aquí Creo que Si mal no recuerdo Creo que lo saqué Para sacrificarlo Porque Sabía que de otra balance Iba a morir Le paraliza aquí Con mala suerte A Gotitel Y vale Ahí me tira Otra balance Que creo que caí Al Incineroar Si mal no recuerdo Efectivamente Aquí ya Ese flint del turno anterior Creo que influyó un poquito Si, si tiene patada baja Y si el Tiranitar no tiene La valla que Limita el daño De los ataques tipo lucha Debería ser con Hitchkaw Efectivamente, bueno ahí vemos que el Rotom Se ha comido la valla del 50% Gotitel hasta mitad de vida Y está a rango de cualquier ataque de Tiranitar Me protejo con Gotitel Porque tengo que hacerle un pequeño Cheat damas al Tiranitar Para ver si podía caer del refuerzo Más rayo luego, pero aquí Solver me ve muy bien La protet y me pega al coco con el hidrobomba Lo ve muy bien Y el tritura aquí va para el Gotitel Que lo hace La verdad es que aquí Me hace muy buena Me lo lee bastante bien Solver Pegándome al coco con el Rotom Y bueno aquí quita a Gotitel Realmente tenía que haberlo sacrificado Aún así saco a Magoi Para intimidar al Tiranitar Y que me pegue menos Con ese ataque de tipo siniestro Ahí tiro el rayo Que me lo lee muy bien O sea en este segundo combate Me lo lee todo bastante bien Solver Si, si, si Bueno si hubiera hecho avalanche Hubiera sido KO para Tapu Coco siempre y cuando no hubiera fallado Efectivamente, lo que pasa es que seguramente Quería evitarse, o sea quería quitarse del medio Al Gotitel que era lo que en el combate anterior Le dio más problemas Vale, aquí cambia el A Rotom por Egisla Yo mega evoluciono al Maguire Porque no hay nada que me pueda intimidar Del equipo rival Así es que puede mega evolucionarlo Libremente Y ahí pues le tiro Un rayo al Rotom Que realmente lo suyo hubiera sido Que hubiera ido a por el Tiranitar Realmente No sé por qué hice ese ataque en ese momento Pero bueno Aún así Al Tiranitar no hubiera sido KO Ya que la arena aumenta la defensa especial De los Pokémon tipo roca Efectivamente Pero bueno Le tiré un cara Antonio al Tiranitar Que eso si le daba KO Por eso le pegué al otro slot Y sabía que el Coco iba a caer Pero por lo menos Si tanto si quedaba roto como si había cambio Pues sabía que se iba a llevar daño A el Pokémon que saliera Y ahí se cura el Agile con restos Detalle que no sabía Pensaba que era un Zeta a Aegislas Sin embargo tiene restos Efectivamente Yo pensaba también que era Aegislas Viendo los Pokémon que tenía él Me esperaba yo también el Zeta de Fantasma Pues así que tenía un Intimidize en la back Si No recordaba yo que estaba Salamence Bueno mega evoluciona Mega evoluciona ahí a Salamence Guat y te da rango de un ataque de cualquiera De los dos Pokémon Tanto de Aegislas Uy aquí falta suerte Si si En este momento creo que si mal no recuerdo Hice un refuerzo y golpe bajo No refuerzo y Y cara Antonia hacia Hacia Salamence Pero me reveló el lanzallamas Por lo que Mago ahí cae Y acordaros como he dicho antes Que Gotitel no tiene ningún ataque Aunque no me hubiera matado ahora El Aegislas Me hubiera retido igualmente Pero La verdad es que Solved Lo jugó bastante bien Las dos o tres jugadas que Me tuvo que ver Me las vio Luego obviamente Pues ese flinch Y esa paralisis Pues quizá El flinch ha sido lo que más ha influido La paralisis no ha influido nada Esta paralisis no porque Le había hecho focus Al propio Magwell Que le ha dado Plantar el clima también Antes que Tiranitar Porque Incluso el Politor Es incluso más lento Que el propio Incinero Por lo que Sabía que Por detrás O sea En el TR Justo jugando Con TR Podía Jugar más cómodo Contra Tiranitar Que sin TR O sea Tienes un Politor Lento Sí Tengo un Politor Lento Para quitar Los climas Precisamente De Tiranitar Que los Tiranitar Al principio Del meta Pues se vieron Tiranitar Lento Para aprovechar El Trilum Pero ya Últimamente Que la gente Se ha dado cuenta Que es mejor Jugarlo rápido Y con Dragon Dance Son varias variantes Hago aquí un inciso Nos hemos ido Una vez más Al Game 3 Sí En este emparejamiento Entre Extremadura Castilla y La Mancha Contra Andalucía Ha habido Casi todas las partidas Se han ido al Game 3 Al final Hemos quedado 4-4 Una jornada Intensísima Sí, sí La granísima mayoría Sí, sí, sí De esta manera Ahora después Al final de los 3 games Pondremos Lo que viene siendo Un resumen De toda esa jornada Entre la comunidad De Castilla y La Mancha Extremadura Y Andalucía Y nada Vamos a ir Al Game 3 Perfecto Vamos a ir Dándole a ese Game 3 Que en este momento Vamos 1-1 Y yo ya Sabía Cierta información De Solver Que me podía Que la podía jugar Yo a mi favor Cosas que él Por ejemplo Todavía no sabía Cosas de Mekima Por ejemplo El Polito Él no sabía Que el mío Era más lento De tal manera Viendo que En los 2 turnos Anteriores O sea En los 2 games Anteriores He podido jugar Bastante cómodo Bajo el espacio Raro Pues mi game plan En este momento Era ese Porque sacando Incineroar Y a Gotitian Esta vez Lo trapeaba Y tenía Fake count Y 3 run libre Si 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 totalmente Es que tiene Muy buen Bobber Pulido Incineroar Y estamos A la espera De que obtenga Intimidación Como habilidad Oculta Y la verdad Es que Incineroar Con Intimidate La verdad Es que se va a volver Un Pokémon Todavía más usado De lo que es ahora Porque es un Pokémon Bastante bueno Muy bulky Como ya se está viendo Y como he dicho Ahí Pues sorpresa Y espacio raro Es el Hidrobomba Que se ha comido Incineroar Pero con el Bull Que tiene Pues puede aguantar Dos perfectamente Y además tiene El Hielpux Que puede ir recuperando Efectivamente Que ahí va El Hielpux Que cura El Incineroar Y como he dicho antes En el caso anterior Antes iba a tirar Patada Baja Que ahora si puedo hacerlo Porque no me puede flinchear Detalle que no conocía Él antes Efectivamente Eso era una de las cosas Que él desconocía Y yo podía jugar A favor de ello Y ahí me tira Fuego Fatio Seguramente esperando Pues el cambio A Mago Y seguramente Es lo que Lo que prevé en ese cambio Segurísimo Muy buena Muy buena Bueno Detalles como patada baja Demuestra el muy buen Mover Pool Que tiene Incineroar Si si Incineroar La verdad es que Entre el Bull Que tiene Por ejemplo A Solvers Que es Y con el Moth Pool Que tiene Se puede convertir Pues un Pokémon Support Y a la misma vez Bastante Que hace bastante daño Al rival Saca y Solver A Salamen Lo Mega Evoluciona Obviamente antes planta La Intimidación Que Incineroar Pues si le hace Un poquito de De Pupa Porque pega menos Y ya delante De esos dos Pokés Pues le puede hacer Bastante daño Ahí de todas maneras Tiro a refuerzo Y el área de oscuro Hacia el Salamen Porque es el Pokémon Que más problemas Me iba a dar A la larga Y ahí tira El Rotom Tira un Hidrobomba Que yo sabía Que el Incineroar Lo tenía que sacrificar En este momento Por lo que no decidí Cambiarlo ni nada Y veo Que me deja 15 de vida Y no me llega a matar Incluso con la arena Me deja Ahí a 3 puntitos De vida Que yo en este momento Me perjudica Me perjudica Porque yo quería Que entrar ahora Mago Y el enturro limpio Y jugar un turno más Un turno más De Drick Room Hablamos Efectivamente Y bueno pues Aquí decido Proteger a Gotitel Para que no Decido proteger a Gotitel Para que no sufra Más daño Por si acaso Tira Otro Bozarrón Y pues ahí Se come Un lariado oscuro El Salamence Y un Nidrobomba El El Incineroar Y doble filo Que iba hacia Vamos Cantadísimo a Gotitel Aún así Creo que lo has dejado Ya a Salamence Rival El rango De Sucker Punch De Magway Efectivamente Que no sé si lo lleva Si si lo lleva El golpe bajo Quería dejarlo Bastante tocadito Aún así Está el Rotom Que tiene Fuego Fatua Acordaros también Y no quería Que me quemara Realmente Así es que decidí Cambiar a Tapu Boco Sabía que iba a tarjetear El Salamence Al Gotitel Y no quería Que me lo matara Y el Coco Es el tipo eléctrico Y lo aguanta mejor Y ahí me va a evolucionar Al Magway También hay que recordar Que ahora Al haber metido al Magway Está el Salamence A menos uno Por lo que me va a hacer Todavía menos daño Si acaso hace tarjeda Al Coco Y ahí pues lo dicho Tiro el Carantoño Al Rotom Porque no quería Que me quemara Al Magway Que era uno de los Pokémon Que más dañacían Con ese Tree Room Que hacía bastante daño Y lo dicho El doble filo Ahí al Coco Que aunque esté intimidado Sigue haciendo bastante daño Si, si No esperaba yo Que Carantoño Hiciera cabo a Rotom Que estaba en turno A 80% La verdad es que No será un Rotom Bastante bulky Aún así Magway Pega unas buenas tortas Con su habilidad Y aquí me he decidido Proteger a Coco Porque es el último turno De Tree Room Y yo este escudo real Lo vi bastante bien Él se pensaba Seguramente que iba a atacar Con Coco Y me protejo también Con Magway Para Para que En el próximo turno Pudiera pegar con los dos A lo que quisieran Porque Con cualquiera Podría pegar Con golpe bajo Que lo que hago aquí Que le pego a Le hago bastante daño Le quita muchísimo Le quita Sobre un 70% Incluso sin el Z Sabiendo que hay Campo eléctrico Hubieras eliminado A Islas de Solver Si Lo que me esperaba yo En este turno Era Que Solver se protegiera Al Al Mega Salamence Incluso a través de la protest Seguramente Lo hubiera Lo hubiera matado también Ah vale Pensaba que iba para Para Islas Iba para el Salamence En el caso de que se protegiera Y él intentara atacar Al Magway con el Z Pero claro Recordé luego en ese momento Que tenía restos Por lo que no me podía matar A A Magway en ese momento Lo que sí podía matar Era a Coco Que es lo que hace aquí Que lo hace bastante bien Ahí cae El Tapu Coco Yo en Tirando el Z Era Lo que quería hacer Era quitarme Al Mega Salamence Aunque se tirara la protest Que era uno de los Pokémon Que más me molestaban Porque ya no podía volver A plantar Muchas más veces El Trilun Estando Gotitel Vale Aquí se protege El Agilas Aquí va a haber Creo que dos o tres turnos De Stahl Por decirlo de alguna manera Más que de Stahl De Stahl De PPS A ver que hacíamos El uno o el otro Si él me leía muy bien Las jugadas Pues podía Matarme a los dos Pokers Pero aquí yo lo vi muy bien Me protegí con el Gotitel Por si acaso me pegaba Y tiré golpe bajo En el caso De que me pegara El Agilas Así que aquí En el siguiente turno Tiro el refuerzo Y volví a tirar golpe bajo Por si acaso No lo mataba Con la forma escudo Que antes le he hecho 70% Pero por si acaso Y me tiré un Bastaguardia Seguramente Pues lo que he dicho Estaleando esos PPR De golpe bajo Y bueno Como veía Que no me iba Que no me iba a pegar Que veía que iba a tirar Bastaguardia Muchos turnos Aquí vuelve a tirar Otro Bastaguardia Para conservar Su forma escudo Y aquí yo me planto Un Danza Espada Para directamente Si no quería pegarme En ningún momento Pues con Carantoño Lo podía matar Si no No me quería atacar En ningún momento Y bueno Ahí está Gotitel Que le tiro el refuerzo Y aquí Ya decide La Egil Las atacar Ya se veía Que podía hacerle daño Con esa Danza Espada Y me tira Algo la sombra Al Gotitel Ahí cae el Gotitel Y de cara a Antonia Pues en la Egil Después de esa Danza Espada Pues termina cayendo Así es que Creo que Esto Ya está listo Para sentencia Y Se queda ese 2-1 Bueno Perdonad Esta pequeña interrupción A Conti se le ha caído Justamente Seguramente os habéis dado cuenta Que al final del combate Estaba comentando Yo solamente Lo que es el game Y al pobre Conti Se le ha caído Y estaba el tío Que no sabía Estaba impaciente De ver el final del combate No sé si al final Habrá terminado de ver Lo tendré que ver Si bueno Se ha caído internet Cosa del directo Lo tendrá que ver Luego al final Pero vamos Lo que ha pasado al final Vosotros ya lo habéis visto Pero lo que ha sido es Pues que Solver Ha intentado estalear Lo que vienen siendo Los turnos de golpe bajo De ese Maguire Y pues intentar Matarme a los dos Pokémon Pero Ha llegado un momento En el cual Pues he tirado la protección Con Gotitel Y he tirado un Danza Espada Con Con este Con Maguire Para precisamente No abusar del golpe bajo Y tirar directamente un cara a Antonia Eso ha sido más o menos Lo que viene siendo Un resumen Del final del combate Sí, bueno Ambos habéis hecho Lo que yo como jugador Hubiera hecho también Pero realmente En el momento En el que se me cortó La conexión Lo tenías ya muy de cara Entonces bueno Entiendo que al final La partida El set Se haya decantado Para ti GG a ti GG también a Alex Y en general Como ya dije antes Ha sido Un Una ronda brutal Con continuas Con mutuas Remontadas Con muchos games Que se han ido Al tercer juego Y al final Ya lo estamos viendo Ya lo estamos viendo En pantalla Justamente Lo que está diciendo Conti Esa tercera jornada Creo que empezó La comunidad de Castilla y La Mancha Ganando el primer game Pero luego ganaron Las dos de Andalucía De seguida Nos pusimos con el 2-2 Luego creo que ganasteis Las dos siguientes Si os pusisteis 2-4 O algo así Creo que no Creo que pusisteis 3-2 para ustedes 4-3 para nosotros Y la última Que la última Si pude verla en directo Que fue Krexu Contra Kano Porque en principio Iba a ser Anubis Pero bueno Por asuntos personales Tuve que buscar un sub Y Krexu estaba ahí Al pie del cañón Y bueno Al final Fue como ya he dicho Magnífico games Una ronda muy 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 apretada Muy ajustada Muy emocionante Y al final Bueno Reparto de puntos Efectivamente Un puntito para Para cada Para cada comunidad Además Que nos llevamos tan bien Estas dos comunidades Pues ese reparto La verdad es que Y además que Andalucía Ahora mismo está bastante arriba Si mal no recuerdo Creo que tiene 7 puntitos Todavía Si ganamos las dos primeras Un empate en esta tercera Y en esta cuarta Descansamos Bueno pues Un descansito Le va a venir bastante bien A la comunidad de Andalucía Después de esos Siete puntitos Del tirón La verdad es que Tres jornadas Que os habéis portado Bastante bien Y un descansito Bastante merecido Muchísimas gracias La verdad es que Los chicos están respondiendo Bastante bien No solamente en cuanto Al juego Sino a disponibilidad A ayudarse mutuamente Es algo que Les agradezco Están continuamente Compartiendo equipos Compartiendo ideas En el grupo que tenemos Y estoy orgulloso De ellos De los 15 La verdad es que Yo Ha sido la primera jornada Que he jugado La anterior no pude jugar Porque no disponía de tiempo Y la verdad es que Yo estoy muy contento También de la De la selección Tanto de Castilla-La Mancha Y de Extremadura Tanto del capitán Del subcapitán Cano se porta muy bien Muchas de las personas Ponen siempre Toda la cara en el asador Y la verdad Es que Estoy bastante contento Ya no solo a nivel De la propia selección Sino a nivel De la propia organización De todo este Grandísimo evento Que están dando Pues todo lo que se puede Para Para darnos a conocer Muchos de los jugadores Que pues estamos Ahí en el anonimato Por ejemplo A la gente de Extremadura Yo la desconocía Y gracias a Pues a esta iniciativa Pues podemos conocer A otros jugadores Que podemos desconocer Bueno En cuanto a Extremadura Yo tengo una anécdota Que en el pasado Mi season de Sevilla Celebrado hace dos días El día 14 de enero Fue contra dos Yo soy contra los dos Perri Entonces bueno Que creo que No hay que desmarecer a nadie Que yo vi que hay Grandísimos jugadores Y grandísimas personas Por cierto Entonces agradezco A la organización Del torneo El darle la oportunidad A todos De jugar De compartir Buenos ratos Y de competir Y bueno Dicho esto Creo que va a tocar Ir despidiéndose Claro que sí De momento Te deseo que Pase un feliz cumpleaños Muchas gracias Cierto que A día de hoy Estamos a martes 16 En mi cumpleaños Así que muchísimas gracias Conti Y toda la gente Que me haya felicitado También muchísimas gracias Y bueno Lo último que tengo que decir Es que Abajo en la descripción Pues tendréis los links Tanto de OG Series Como de Victory Road También tendréis El Twitter de Conti Que también lo tendréis Aquí abajo Pues si acaso Pues queréis hablar con él Que es un tío Súper simpático Siempre que os pueda O va a contestar A cualquier cosita Y creo que No hay nada más que decir ¿Algo antes de despedirte Conti? Bueno simplemente Darte la oportunidad O sea Darte la gracia Por haberme dado La oportunidad De pasar este ratito De comentar las partidas Después del rato caótico Que hemos pasado Precisamente por esa desconexión Sí, sí Pero bueno Por lo menos Pero eso son cosas del directo Como siempre decimos Claro que sí Eso no hay ningún problema Así es que nada Chicos Para despedirme Como siempre Dejad un buen like al vídeo Que os aclaréis Dejad comentarios Con lo que penséis Sobre estos combates Tres muy buenos Los tres combates Y creo que No hay mucho más que decir Así es que No tienes nada más que añadir Conti Nada más Simplemente que Sigáis dándole A Pokémon Que sigáis jugando Que sigáis viendo los vídeos Y sigamos alimentando Esta magnífica comunidad Y nada Pues con estas últimas palabras De Conti Nos vamos despidiendo Así es que Dicho todo esto Me despido por hoy Y Hasta luego Tarahuevo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!